¿Le gustaría ver un segmento de moda? No le vamos a defraudar. Con una vidriera que ostenta tonalidades rosa pastel, que es una oda al romanticismo, Rafinata recibe a clientes y amigas para contarle lo que es tendencias de invierno. En imágenes, un tapado de paño polar ultraabrigado en un vibrante color mostaza de doble abotonadura y amplias solapas. El conjunto se armó con un pullover corto con aplicaciones de perlitas doradas y un pantalón de bengalina en el mismo tono. Vemos ahora a Mabel Bernardes luciendo un espolverino de la anilla en el siempre combinable beige que lleva como plus de exclusividad el sello de Victoria Jess. Lleva debajo calza y remera con volados, un detalle que es tendencia esta temporada. La pashmina estampada siempre suma. El estilo de Laura Julio es una inconfundible composición de texturas, estampas y tonalidades que esta ocasión se refleja en esta campera con cierre que luce Ailén Orduña. Lleva debajo una remera de línea A of the Shoulders con detalles de puntillas y pasamanería que rompen el monocolor y calza negra. Vemos nuevamente a Luna Bernardes desfilando un outfit que conjuga blancos y negros, una fórmula con la que siempre va a acertar. Camperita de pelo, suéter jaspeado y calza combinando textura de punto y engomados. Si cumplís años en el mes de julio, Rafinata te obsequia 40% de descuento por compra de contado efectivo y 20% y tres cuotas si preferís usar la tarjeta de crédito. Además, en el mes de la amistad hay un perchero de oportunidades que bien vale la pena aprovechar.